¡Hola niña! Mi niña, eres una bella ladrón, después me robaste el corazón Revuélvelo por favor, porque mi alma la dejaste en pena y de aquí te marchaste Mi niña, no puedo comer, no logro dormir si no estás tú Vuelve aquí por favor, y te cerraré con la puerta abierta de mi casa Y de mi corazón Bella ladrona, mi corazón te robaste y así con él te marchaste sin dejar un rastro Si algún día la ves por ahí en la calle, dile que la estoy esperando, esperando a mi corazón